Somos los hijos de la gran depresión Pobres de un interés variable Mano de obra para la diversión De Rockefeller sin magnates Fue a fieta culo que ya tiene una nueva subida Para pagar los lujos de la monarquía Venza en la banca y dales con dinero Llenes invierto, duermes dentro de un cajero Culpables, culpables Ahora y siempre, ahora y siempre Culpables, culpables, culpables Líderes contra la humanidad Sin piedad, sin piedad Culpables Última España tapa la corrupción Suena el himno de los vangantes Tarjetas black que pagan con tu pensión Las tribulos y orgías salvajes Cuando protestes ya no quedan Las celdas con pistas Que el sudo de real las tienen que acoginar Tus vacaciones en las tribunales Llenos bebiendo Busquen paraísos fiscales Culpables, culpables Ahora y siempre, ahora y siempre Culpables, culpables, culpables Líderes contra la humanidad Sin piedad, sin piedad Culpables 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 Culpables